Oración del Ángeluz Comenzaremos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángeluz es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. De la mano de María, vivamos la cuaresma. María, guíame en este caminar de la cuaresma, para descubrir hacia dónde voy y qué debo hacer para recuperar la senda, que me conduce de nuevo a Dios. Oh María, Madre Nuestra, acompáñanos. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y ya habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos.